Las declaraciones fueron ofrecidas por la vicealcaldesa Mercedes Osorio en el marco de la entrega de computadoras a la Biblioteca Municipal, estas adquiridas a través de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Felicitud desde el despacho de la vicealcaldía, de la donación de tres computadoras completas a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Y hoy tenemos la gran sorpresa para San Francisco de Macorís de que ellos nos la están entregando en este momento. Esta biblioteca estaba un poco deteriorada porque las ejecuciones de los administradores anteriores parece que no daba para entender que este es un servicio público de gran importancia porque desde aquí los estudiantes se nutren de información actualizada. Nosotros como asociación nos sentimos muy honrados de poder servirles a ustedes y darle este servicio a nivel social dentro de lo que es nuestra responsabilidad como institución. El Departamento de Mercadeo, encabezado por la licenciada Lady Tavares, al igual que por nuestra persona, Romero Ortega, ya muchas personas me conocen acá como parte de la institución, nosotros de verdad estamos en plena disposición como institución de siempre seguir apoyando este tipo de actividades y relaciones que puede tener la institución para contribuir con el desarrollo profesional, mental, educativo de todos los jóvenes de San Francisco de Macorís a través de este tipo de donaciones. en ITN, Joanny Paulino